Vamos a estudiar un final muy interesante que se produjo en la partida entre Krogius y Sankovic en Leningrado en 1955. En esta posición juegan las blancas. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrarla a continuación con blancas. Los intentos directos de ir a capturar el peón negro no alcanzan a ganar. Por ejemplo después de rey b6 la partida seguiría rey e4 y después de rey b7 las negras harían rey d4 y el peón blanco está muy lejos de su rey y las negras lo van a capturar. Después de b4 la partida seguiría rey c4 y a la siguiente el rey negro captura el peón y son tablas. Y si las blancas intentan avanzar primero su peón con b4 entonces las negras llegan a tiempo de defender el suyo con rey e6 y después de b5 el rey negro se acerca con rey c7 y la partida termina en tablas. Después de rey b6 rey c8 las negras han defendido su peón y las blancas no pueden progresar. Por ejemplo en caso de rey a7 las negras implementarían rey c7 y después de b6 jaque ahora serían incluso las negras las que ganarían después de rey c6 ya que el rey blanco tiene que alejarse y las negras capturan el peón y ganan. Y si después de rey e6 las blancas en lugar de avanzar su peón intentasen acercarse hacia el peón negro con rey b6 entonces seguiría rey b5 y el rey negro va a contraatacar contra el peón blanco y va a conseguir tablas. Por ejemplo en caso de rey por b7 seguiría rey c4 y luego capturan el peón y si después de rey b5 las blancas hacen b5 entonces las negras continúan rey c4 y consiguen tablas porque cuando el rey blanco captura el peón negro el rey negro captura el peón blanco y las blancas no pueden hacer nada. Sin embargo en la posición inicial las blancas pueden ganar utilizando la maniobra que ya conocemos de empujar con el hombro. Con la jugada rey d5 impiden que el rey negro se acerque y mientras tanto van a poder avanzar su peón y luego capturarán el peón negro. Si las negras hicieran ahora b5 entonces las blancas continuarían b4 bloqueando el peón y luego van a acercarse con su rey a capturar el peón negro y van a poder pisar con su rey una de las tres casillas claves del peón por tanto ganarán. En la partida después de la jugada rey d5 las negras hicieron rey f6 intentando acercarse a su peón pero las blancas continuaron rey d6 e impiden nuevamente el paso del rey negro. Si ahora las negras hicieran b5 entonces las blancas continuarían b4 y luego van a acercarse a capturar el peón negro y ganan. Así que en la partida después de la jugada rey d6 las negras hicieron rey f5 intentando acercarse por este otro lado a por el peón blanco pero las blancas hicieron b4 y después de rey e4 la partida siguió b5 y el rey negro no va a llegar a capturar el peón blanco mientras que el rey blanco capturará el peón negro y las blancas ganan. La partida siguió rey d4 pero después de b6 las negras abandonaron porque las blancas van a acercarse a capturar el peón negro y el peón blanco coronará. Un final realmente instructivo. Espero que hayas aprendido estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!